Extra, urgente El patriota dice La presión sobre la prohibición de las urnas Demuestran que no quieren competir contra mi El patriota dice La economía de la administración de Joe Funciona con nuestros humos Ex fiscal federal lamenta la confusa medida del fiscal de distrito Willis Contra el patriota Comenzamos el bloque informativo en Extra News Los demócratas y las fuerzas anti-Trump Que intentan bloquearlo de las elecciones presidenciales del 2024 Exponen la narrativa de noticias no reales Que quieren presentar contra el presidente patriota Dijo en su meeting de Cedar Rapids y OWA Saben, han estado trabajando muy duro en eso Dijo el patriota en su meeting Sabes, siempre dicen desinformación y desinformación Casi lo mismo, pero no del todo Pero desinformación y desinformación Siempre dicen que realmente queremos competir contra Trump Si quisieran competir contra mi No me habrían acusado cuatro veces Y no habrían luchado como el infierno para enfrentarme fuera de las boletas Pero las noticias no reales Y la gente tonta del consejo editorial del Street Journal Dijeron el otro día Bueno, realmente quieren competir contra Trump El patriota habló en el primer estado del caucos del país Y elogió sus esfuerzos por mantener a Yohua al frente del ciclo de primarias republicanas Como saben, estamos a solo 44 días De que se celebre el primer caucus nacional en Yohua Dijo Sabes, te mantuve como el primero del día No dejes que otras personas se lleven el crédito Te mantuvimos allí El lunes 15 de enero Ganaremos los caucus de Yohua Y luego aplastaremos a Yohua el próximo noviembre Y simplemente vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande La República Bananera de Yohua Termina el 5 de noviembre del 2024 El patriota mencionó a Ron de Santis Y a la cerebra Nicky Halley Como sus principales rivales en las primarias republicanas Pero guardó su reprimenda más directa Para Yohua y su administración A Yohua y sus aliados de izquierda radical Les gusta hacerse pasar por defensores de la democracia Dijo el patriota Verás, no hace mucho estaba parado allí Con el fondo rosa y rojo Eso parecía un poco siniestro No sé si sabía qué cosas estaba haciendo allí arriba Pero estaba allí Diciendo sus palabras que alguien escribió para él Pero Yohua no es el defensor de la democracia estadounidense Yohua es el destructor de la democracia estadounidense Y son él y su pueblo Son destructores del sueño americano El sueño americano está acabado con ellos en el poder Es triste, tuvimos ese sueño Durante décadas viste como una clase política negativa En la capital de nuestra nación Pisoteaba tu dignidad Impulsaba su agenda radical En todos los aspectos de tus vidas Continuó el patriota Lo sabes muy bien Pero en 2016 Votaste para enfrentar A esas personas no realistas Perdedores Y elegiste a un extraño como tu presidente Y se trataba de que Estados Unidos estuviera primero Queremos poner a nuestro país en primer lugar No lo han hecho en hace mucho tiempo Pero lo hicimos durante cuatro años Y por eso lo hicimos también Por eso fue una de las grandes presidencias Dicen En su primer evento en el área de Desmoines El patriota Dedicó varios minutos a criticar A la gobernadora republicana de Yohua King Reynolds Por respaldar a DeSantis Después de permanecer inicialmente neutral En las asambleas electorales En las asambleas electorales Como lo han hecho la mayoría de los gobernadores de Yohua Durante las últimas décadas Una vez más sostuvo que a Reynolds Fue desleal Un cargo que presentó contra DeSantis Pero que estamos en buena forma Con DeSantis Dijo el patriota Si Ron DeSantis Ni siquiera puede seguir el ritmo de Ryan Binkley En Yohua Como puede esperar ser competitivo Con Nicky Halley Por el distante segundo lugar Dijo la campaña del patriota En un comunicado a principios de esta semana De otro lado Al elogiar su trabajo Para los agricultores de Yohua El patriota Destrozó las políticas económicas De la administración de Yohua Y dijo que cualquier éxito en la economía Es simplemente una función de los vapores De la administración del patriota Les diré una cosa La administración de Yohua Se está agotando Dijo el patriota En su meeting En Cedar Rapids Y Ogua Eso es todo lo que utilizan No tienen nada Están haciendo todo mal Funcionan con nuestros humos El patriota repitió el subsidio De 28 mil millones de dólares De su administración A los agricultores Que según dijo Provino directamente De los aranceles Aplicados al país de Chi Durante sus cuatro años En el cargo Los 28 mil millones de dólares Provenientes directamente De los aranceles Que le quité a ese país Le quitaron Cientos de miles de millones De dólares a ese país Dijo el patriota Ningún otro presidente Recibió 10 centavos De ese país Se puede mirar hacia atrás Ningún presidente Recibió 10 centavos Dijeron que somos Una nación en desarrollo Gente brillante Negociadores brillantes El patriota argumentó Que la ruina estadounidense En las ciudades gobernadas Por los demócratas Convierte a Estados Unidos En una nación en desarrollo Una afirmación Que hizo el país de Chi Para eludir Las regulaciones internacionales Bueno Nosotros también somos Una nación en desarrollo Miren nuestras ciudades Continúa el patriota Nuestras ciudades Gobernadas por los demócratas Se están desmoronando Nosotros también Somos una nación en desarrollo De otro lado Un ex fiscal federal Ha intervenido En lo que describió Como una medida Legal desconcertante Que la fiscal del distrito Del condado de Fulton Georgia Fanny Willis Acaba de tomar En su caso Contra el patriota Anteriormente Willis Programó El juicio del patriota Por cargos negativos Relacionados Con supuestos esfuerzos Para anular Los resultados De las elecciones Del 2020 En el estado Para el 5 de agosto Del 2024 Lo que significa Que es casi seguro Que el juicio del patriota Se extenderá Más allá Del día De las elecciones Que es el 5 de noviembre Del próximo año Como informó Un medio La ex fiscal federal Joyce Banks Dijo que la fecha Del inicio propuesta Por Willis El 5 de agosto Es un poco Desconcertante Dado que puede haber Una oportunidad De llevar a juicio Al presidente patriota A principios de año Esencialmente Porque la jueza Aileen Caron Podría retrasar El juicio del patriota Por supuestamente Acaparar documentos Clasificados En su propiedad De Mar-a-Lago En Florida En su blog civil Discourse Banks Dijo que estará Atenta Para ver Que hace El juez del condado De Fulton Scott McAve Con la petición De Willis Del 5 de agosto Dado que la jueza Aileen Caron En Florida Muestra signos De estar poco Comprometida Con su calentario De juicios De mayo Podría haber espacio Para una fecha Más temprana En Georgia Lo que hace Que el momento De la petición De Willis Sea un poco Desconcertante Escribió Banks El caso Mar-a-Lago Es sencillo Y es difícil Imaginar Que como mínimo Se necesitan Más de varias semanas Para intentarlo Es posible Que el viernes Tengamos una idea De cuando el juez McAve Quiera juzgar Su caso Willis Dijo en la cumbre Mundial de mujeres Live Del POS El 13 de noviembre Que cree que el juicio Del patriota Se extenderá Más allá Del día De las elecciones Creo que el juicio Durará muchos meses Y no espero Que concluyamos Hasta el invierno O principios Del 2025 Dijo Willis Cuando tomo Decisiones Sobre los casos A presentar No considero Ningún ciclo electoral O temporada electoral Si gana Las elecciones presidenciales Del próximo año El patriota Tendría una serie De opciones Para retrasar Los juicios O hacer que desaparezcan Como perdonarse A sí mismo También podría Argumentar Ante la Corte Suprema De Estados Unidos Que tiene inmunidad Y que los casos Están interfiriendo Con su capacidad Para desempeñarse Como presidente Informó un diario El profesor de derecho De la Universidad De New York Stephen Gillers Dijo al medio Que la Corte Suprema Probablemente Decidiría retrasar Los juicios Hasta que él Deje su cargo Cuando tenga 82 años Por supuesto Como ocurre Con muchas cosas Con el patriota Nos falta un precedente Dijo Gillers Pero creo Que la Corte Suprema Ordenaría retrasar Cualquier proceso penal Estatal Contra un presidente En ejercicio Hasta el final De su mandato Independientemente De cuando ocurrió El presunto delito Los equipos legales Del patriota Han estado intentando Impulsar Sus diversos juicios En New York Washington D.C. Florida Georgia Más allá De las elecciones Del 2024 Sin embargo En sus comentarios En el evento Del post Willis dijo Que la elección presidencial No fluía En su decisión De presentar cargos Contra el hombre que es Con diferencia El principal Candidato republicano A la nominación Cuando tomo Decisiones Sobre los casos A presentar No considero Ningún ciclo O temporada electoral Dijo Eso no entra En el cálculo Lo que entra En el cálculo Es Esta es la ley Estos son los hechos Y los hechos Muestran que usted No cumplió la ley Luego se presentan cargos Un medio señaló Que el patriota Ya enfrenta La perspectiva De dos juicios penales Que comenzarán En el mes de marzo Alrededor De las primarias Del supermartes Willis Se ha enfrentado A un gran escrutinio Por presentar cargos Contra el presidente patriota Incluso Por parte de aquellos De extrema izquierda Y el propio presidente patriota La ha acusado A ella Y a otros fiscales Demócratas Así como la administración De Joe De presentar cargos Contra él Como una forma De interferir En los comicios Del 2024 Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias